Familias, residentes y visitantes en Morelia se congregaron la tarde del lunes 6 de enero para degustar la tradicional rosca de reyes monumental. En torno de la Plaza Valladolid, los paseantes aguardaron el momento de recibir una porción de la rosca que registró una longitud de 2.000 metros, en porciones para 12.000 personas. Asimismo, se distribuyeron envases con leche, un total de 3.000 para acompañar la rosca de reyes. Autoridades municipales encabezadas por Raúl Morón, alcalde de Morelia, llevaron a cabo el arranque de la entrega de la rosca de reyes. El municipio agradeció la participación del sector de la panadería tradicional que aportó la realización de la rosca de reyes monumental. Muy buenas tardes a todas, a todos. Nada más para saludarlos con mucho aprecio, desearles que este día estén disfrutando todos y todas, sobre todo las niñas y los niños, con la llegada de los reyes magos. Esperamos que haya llegado a todas las casas de las morelianas y los morelianos, de las michoacanas y de los mexicanos y mexicanas. Agradecemos mucho la participación del Iberio de Canaimpa, que nos hace el favor, junto con todos los agremiados, de hacer esta rosca enorme de dos kilómetros y a todos los que han colaborado para hacer realidad este evento. Felicidades a todas y a todos. Iniciemos ya con la partida de la rosca. Buenas tardes. Mira, yo creo que es una de las tradiciones más sanas, más bonitas que se da al interior de las familias, de los compañeros de trabajo, de oficina. Hemos visto la respuesta de la gente, cómo a partir del día de ayer empezaron a visitar las panaderías y quiero decirte que pasamos por, recorremos la ciudad o por el camino que vayamos, vamos viendo las panaderías y vemos que haya gente. Entonces, cuando pasamos y hay una o dos, tres gentes en cada panadería, decimos, ¿saben qué? La gente sí hizo caso al mensaje que les decíamos de que su rosca fresca y del día solamente en la panadería. Y yo creo que estamos viendo, vamos bien. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.